Yo pensaba que mi Padre Celestial no me perdonaría, no soy digna de ir al templo, no he vivido con rectitud y quizás por eso no pensé que el Señor habría de darme una buena familia. Yo me sentía desamparada hasta que fui a hablar con el Obispo, que me hizo ver que no tenía razón para sentirme así. En realidad, tenemos quien nos ayude y podemos recuperar nuestra confianza y respeto propios. Todos somos hijos de Dios. Él es el Padre de nuestro espíritu. Espiritualmente, somos de noble estirpe, progenie del Rey Celestial. Gravemos esa verdad en nuestra mente y recordémosla. Somos hijos de Dios, con un espíritu dotado de un cuerpo físico. El cuerpo es el instrumento de la mente y el cimiento del carácter. No debemos permitir que entre en él ninguna cosa que afecte la mente o el espíritu. Todo lo que envicia es peligroso. El cuerpo tiene el poder para procrear, para tomar parte en la creación. La única manifestación legítima de este poder tiene lugar en el convenio del matrimonio. En su debido empleo está la llave de la felicidad. No usen ese poder con nadie ante ese tiempo. Cada uno tiene un sistema de alarma en el cuerpo y el espíritu. En el cuerpo es el dolor. En el espíritu es la culpa o el dolor espiritual. Aunque ni el dolor o la culpa son placenteros y en exceso pueden ser destructivos, ambos son una protección, porque nos advierten, no lo hagas otra vez. Debemos escuchar esa voz espiritual de advertencia dentro de nosotros. Y aún así, todavía estaremos sujetos a cometer errores. Quienes cometen errores serios, suelen agregar otros al pensar que ya es muy tarde para corregirlos. Pero nunca, nunca es tarde. La desalentadora idea de que un error o varios errores significa que es demasiado tarde para arrepentirnos no viene del Señor. Él nos ha dicho que, si nos arrepentimos, no solo perdonará nuestras transgresiones, sino que olvidará por completo nuestros pecados. Ordena America Ordena America ¡Suscríbete al canal!